Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irma Hernández. Soy ateperezona, docente como tú, con las mismas preocupaciones. Parece que ahora sí tenemos buenas noticias. El CENTE nos está diciendo que podemos gozar de un permiso especial para cuidado de familiar enfermo por COVID-19. ¿Cómo van a ser estos lineamientos? Pues, en un documento que se publica el 27 de septiembre del 2021, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Sección 9 nos dice que tendremos un permiso especial para el cuidado de familiar enfermo por COVID-19. Y también nos dice cuáles van a ser, en qué consiste y cuáles van a ser sus requisitos. Se otorgan 14 días naturales con goce de sueldo al personal docente, directivo y de supervisión para cuidar a un familiar enfermo, con parentesco en primer grado, en línea ascendente, descendente y cónyuge o concubino. Dicho permiso especial no será acumulable con el permiso por cuidados paternos o maternos. Si ustedes recuerdan, los cuidados paternos sólo pueden ser una vez al año. ¿Qué significa esto de línea ascendente o descendente? Pues que pueden ser mis padres o mis hijos a los que yo voy a poder cuidar, o mi marido. Para que estos días sean justificados, necesitamos un cierto número de requisitos. Presentar una solicitud por escrito, manifestando que su familiar se encuentra bajo su responsabilidad. Algo muy importante y para todos los trámites de COVID-19, se necesita el comprobante con resultado positivo emitido por la Secretaría de Salud, el Issste, el IMSS o un laboratorio particular, pero que sea reconocido. Y un documento oficial que acredite el parentesco del trabajador con la persona enferma. ¿Cómo puedo comprobar mi parentesco? Con mis hijos, con su acta de nacimiento. Con mis padres, con mi acta de nacimiento. Ahí dice quiénes son mis padres. Y con mi pareja, con el acta de matrimonio, un acta de concubinato, o bien con el acta de nacimiento de alguno de mis hijos, en el que conste que él es su padre. Esos serían los documentos y los requisitos. ¿Cuál es el procedimiento? Pues, en cuanto tengamos la necesidad de cuidar a un familiar enfermo por COVID-19, con el parentesco que ya está señalado, es importante dar aviso a nuestro jefe inmediato. Esto puede ser con una llamada telefónica y o correo electrónico. Es necesario que adjuntemos el resultado positivo de la prueba de COVID-19. En los tres días posteriores, es también muy importante que presentemos la solicitud por escrito y la documentación señalada a la coordinación administrativa correspondiente. Lo podemos mandar a este correo que dejaré aquí abajo en la descripción. O bien, podemos acudir a la ventanilla única de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos. Y en cualquiera de estos dos casos, hay que llevar la documentación requerida. Pues, maestro, poco a poco irán saliendo los lineamientos con los que serán para cada uno de los estados. Mientras tanto, vamos a estar muy atentos. Pues, maestros, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerden dar un like y lo más importante, regístrense a nuestro canal de Red Magisterial para que sigamos en comunicación. Hasta luego. Chao.